Un rato, un rato ¿Qué pasa chumachos? ¿Con quién estoy hoy? Sibe, a la izquierda con 80 kilos de peso, 90 de altura y polla de medio metro Y a mi derecha, con 20 kilos de peso, una polla de medio centímetro ¡Está bien! Hoy vamos a hacer la segunda parte de Adiós Pulmones Esta vez concibe que nos acompaña en un vídeo de éxito Pero para añadir algo más de dificultad, de tensión, en este vídeo que hacemos hoy Tenemos nuestra amiga la pistola de agua Así que, sin más dilaciones, comenzamos el reto ¿Estáis preparados? Sí Sí Sí, empiezo yo, trae ese puto alma ¡Fuckin' man, me puse! ¡Joder! Hostia, tú Esto aprieta un huevo, Mikey Tírame como tiro, hostia de su hijo de puta en Vietnam ¡Lakley! ¡Me dejas mirando arriba! Se me ha salido el condón Nos volvemos a poner el condón y no hay ningún problema Además, ahora vamos a dispararnos el uno al otro ¿Lo tienes? Me pongo la... ¡Joder! ¡No te he doy yo, no te he doy yo! ¡Te ha dado un sibe, te ha dado un sibe, tío! Surprise, motherfucker En 3, 2, 1 ¡Me está salpicando a mí, joder! ¡Se está tentando en disparar! ¡Se está tentando en disparar! ¡Antes que en apagar la vela, chavales! ¡En la ventas apagar la vela, os lo recuerdo! ¡No llenarme a mí de agua, joder! ¡No llenarme a mí de agua, no llenarme a drinking! ¡No llenarme a mí de agua,큼 llenarme a la bonita, jugando. ¡No llenarme a sonar deeras! ¡No llenarme a출 así, fíjate de agua, más ativo- ¡No llenarme a la justira! ¡No llenarme a la panủ y de yog weitere! ¡Oh, si me hace mi시면! ¡Si me hace de las becas cuantas me, más a la cocine las pruebas! Tú, si no me ha entrado 27 veces en el ojo, no me ha entrado ninguna, o sea... ¿Tienes un fucking moco? ¡Ay, tío! ¡No! Tiene ahí la crema... ¡Mmm, tío! ¡Oh, qué rico, qué rico! ¡Hay un puto moco aquí, joder! ¿Ha valido? Sí, tío, la he soplado yo. Vale, estoy preparado para el combate. La ronda empieza en 3, 2, 1, ya. Tío, la vida, tío. ¡Oh! ¡Oh, shit! No! ¡Ah, ¡Ah! 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 A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No, I am the one who knocks ¡Ve, si me ha ganado, si me ha ganado, si me ha ganado! Soy Darth Vader La pistola me ha clavado, tío Era en plan bayonetas La he introducido ¡Sí! Estos caballos están listos para cabalgar Toda punta que sirve será el vencedor Oye, por qué, Bobito Lo siento, Bobito Que gane el mejor 3, 2, 1, ya ¡Sopla! 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 ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabo! ¡Uy! ¡Mira! ¡Le soplaba así! ¡Oh! ¡Contra todo pronóstico! ¡Contra todo pronóstico! ¡Me ha vencido! ¡Lol! ¿Sabes qué me ha pasado en mi momento? Que me ha expuesto como la rinda por medio de la boca, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cestones! ¡Claro vencedor! Ya que yo he hecho trampa como una zorra Si este vídeo llega a 10.000 likes Haremos una tercera parte Y en este vídeo podéis dejarme en los comentarios más ideas que queráis aportar a este gran reto que tenemos en el canal Nosotros estaremos encantados de hacer cualquier modificación sexual que nos pidáis en este reto ¿Cómo? Y nada, tenéis los canales de estos dos sinvergüenzas en la descripción del vídeo Hemos visto vídeos en ambos canales de estos dos capullos Un poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo si vosotros queréis Y si todo va bien y Youtube no se va a la mierda ¡Adiós! ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Adiós chico machos! ¡F9! ¡Berecha a verte! ¡F9! ¡F9! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Esta es mi voz! ¡Joder! ¡Cuántos suscriptores de golpe! ¡Joder! Es que ningún trabajo, Mikey. Te vas a dar cada posible pulmonar de una tortuga, tío. ¡Oh! ¡Esta es mi venganza, cabrones! ¡No estaba grabando, tío! Sí, lo veré, es que sí. ¿Ah, está grabando? ¡Por supuesto!